Muchas gracias por acompañarme de nuevo en Historias de Región, recorriendo los caminos de la región citrícola en el norte de México. Hoy, en una visita especial a uno de los municipios de la región, estamos hablando de Allende, y su cabecera municipal, la ciudad de Allende, que tiene un gran desarrollo económico. Y hoy, vamos a mirar uno de estos polos de desarrollo. Vamos a ir a una epícola, una industria muy importante para la región y para el país. Acompáñenme, la visita hoy será muy dulce. Acompáñenme, la visita hoy será muy dulce. Hola. Hola. Buenos días. Buenos días, ¿cómo ha estado? ¿Cómo está? Muy bien, ¿y usted? Señorita Salazar. Lucía, mucho gusto. Ismael Castillo, mucho gusto. Mucho gusto. Bienvenido, profe. Gracias, pues este es un lugar de salud, ¿no es cierto? De salud, así es. Para la salud. Para la salud. ¿Y qué es lo que tenemos aquí? ¿Qué es producto de las abejas? De las abejas, mire, profe, nosotros sacamos aquí lo que es la miel, extraemos la miel del campo, y tenemos varios productos aparte de la miel, lo que es la jalea, el polen, el propóleo. Cuando dicen del campo, ¿es todo alrededor de Allende o toda la región citrícola? Pues es la región citrícola y parte de Tamaulipas y de otros estados. Aquí le presento, profe, él es el señor Ovidio, mi papá. Ah, el mero mero. El mero mero. Yo creo. Me da muchísimo gusto saludarlo, Ismael Castillo para servirle. Aquí tenemos lo que viene siendo lo que le comentaba del polen, el polen, manejamos otros productos que también hacemos aquí, que es la miel de vainilla, la miel de maple. ¿A qué se refieren con la miel de vainilla? ¿Le agregan vainilla? Sí, es una miel de maíz con sabor vainilla. Ah, es de maíz. Sí, es de maíz con sabor vainilla, es como para complementar. La gente está muy acostumbrada a veces a utilizar las mieles que no son miel de abeja. Claro. Entonces nosotros para atacar ese mercado, desarrollamos estos productos. Claro, pero su producto principal es la de la pícola de la región. La miel de abeja, sí, que es miel 100% pura de asar. Sí. Le voy a presentar a mi mamá, profe, la señora Chela Marroquín. ¿Cómo está? Muchísimo gusto. La fundadora de aquí, del negocio. De hecho, pues ella es la responsable que esté la miel empasada. Aquí el patrón era el productor y ella dijo, pues, vamos a eso así. Entonces ustedes tienen esto de sus padres también, esto de las abejas, o ustedes no empezaron? Nosotros no empezamos. Yo empecé con cinco, cinco cagoncitos, y el negocio no sé, era una madrería. Ahí trabajaba yo y tres hermanos más. Entonces él me las vendió, fueron a cinco mil pesos cada cajón. Y ese fue, ese fue ahí, ahí fue al principio. ¿Y se las llevó y las puso? Sí, yo las llevo al campo, sí, a mí me dijeron dónde y todo, y ya compré equipo. No equipo, si era nomás el curo velo. Los brazos nos picaban mucho. Como quiera, yo empecé a hacer, dije yo, al principio, dije yo creo que esto lo voy a dejar yo porque huele mucho. ¿Eran muchos los piquetes? Pues no valió. Yo como quiera seguir adelante. Y tienen un sistema de empaque, de las, ¿qué más tienen aquí? Sí. En la producción. En la producción, nosotros tenemos aquí lo que es el empaque, algo de lo de la extracción, lo que le comentaba, lo que es la extracción, en los bastidores del campo nosotros les quitamos la capa de arriba. Se lo voy a mostrar. Sí. Si me permite. Sí, cómo no. Este bastidor, nosotros lo traemos del campo. Así lo traen. Y a este, lo que le quitamos es el opérculo, que es esta capita blanca que se ve. Sí. Con un cuchillo caliente, se destapa ese opérculo y este bastidor se pone en una fuerza centrífuga, en un extractor. Entonces empieza a girar y expulsa la miel. Sí. Entonces ya esa miel, nosotros la recopilamos y se va a un tanque de decantación, donde toda la cerita que queda flota y queda la miel limpia. Ajá. Se le da un segundo filtrado para sacarla al mercado y luego entonces ya aquí es lo que hacemos es el envasado. Claro. ¿Y con la cera qué hacen? Con la cera, esta le damos un reciclado, en principio es un reciclado porque le volvemos a dar la vuelta y le hacemos a la abeja la base. La base. Esta es la base para que ellas trabajen en forma organizada. Porque si recordamos, si ellas no tienen esto, su naturaleza son los panales en bola. Exactamente. Y un panal en bola, pues no podemos sacarle la miel, tenemos que destruir toda la casa. Sí. Entonces esta es la apicultura comercial. En este, con este sistema. Claro. Entonces a la cera nosotros hacemos primero esto y el excedente, porque pues aquí hay cera más hacia arriba. Sí. Se hacen velas. Y ustedes no son proveedores también para los de la industria de los apiarios, no les proveen cajas, no les venden cajas. Sí, aquí tenemos todo el equipo, precisamente como tenemos muchos compañeros apicultores aquí en la región, nosotros les ofrecemos aquí lo que es todo el equipo, lo que es el overall, el velo. Esto no había en sus tiempos para evitar el piquete de las... No. Así como Marefi, allí en plaza. Oiga, profe, y tiene 90 años. 90 años. Y no toma una pastilla. Ah, pues parece ser que el piquete de las abejas es bueno. Es bueno. Es bueno. De hecho, efectivamente. ¿No se dice que padecía de pronto un dolor en la espalda? Era de la cada año, ¿verdad? En el tiempo de invierno. Y batallaba mucho, pero desde que empezó a que le picaban. No me volvió ya. De hecho, hay una terapia, lo que es la apiterapia, muy conocida. Cuando hay dolores de articulaciones, artritis. Y con piquetes. Está viniendo una señora que estudió un curso de apiterapia. Sí. Entonces, aquí está viniendo y vienen señoras, están encantadas porque dicen que la presión se les normalizó. Con piquetes, o sea, se meten a un cuarto, me imagino que las meten. No, no, no. No, no, ella, ella trae el estudio de, por eso primero consultas con ella. Ajá. A ver qué le pasa, pues que este, que el otro. Entonces, donde traes el problema, ella trae ahí un libro y se va directamente. Toma la abeja de las alitas y va y la coloca directamente. Y la abeja al sentir la presión o la amenaza, inmediatamente depositela. A mí me estuvo poniendo como 40 nada más aquí, porque traía el dolor siático. ¿Y a poco le resolvió? Pues gracias a Dios una pastilla no tomé. No tomé. Qué barbaridad. Pero ya estoy acostumbrada a los piquetes. Desde el 65 estoy acostumbrada. ¿Cuándo comenzaron con el, aquí vi las fotos. Sí. ¿Cuándo comenzaron con este proyecto? Ahí te las he hecho yo creo. Mire. ¿En qué año comenzaron con el proyecto, su papá? En 1960, de recién casados. Recién casados. 60, 61. A los 5 años. No, 63, 64. 63, 64. Empezamos con 5 cajoncitos. El colmenero, eh. El colmenero. Hicieron un reportaje. Qué interesante. De la historia. Progreso empresarial. Y aquí están entonces fotografías de cómo ha sido el desarrollo. Es que aquí ha sido, en esta parte, este profe, aquí era la bodega. Aquí se desarrolló toda la, desde un principio ellos empezaron, la miel la extractaban en la sala de la casa. En la sala de la casa. Bueno, las primeras. Las primeras. Fue un bote de miel. ¿Qué, qué? Ahí por un lado de las camas. Qué emprendimiento. La casa llena de mozos. Qué emprendimiento, qué espíritu emprendedor que te cuidaron. Qué ganas de hacerlo. Por un lado de las camas. Y qué legado les dieron a ustedes, ¿no? Sí, cómo no. El espíritu de trabajo. Y qué saludable. Muy saludable, porque todos se crearon sanitos. Nunca les dimos una pastilla ni nada. ¿Verdad? Sí. Hasta la fecha. Gracias a Dios. Gracias. Gracias a Dios, primero que todo. Sí. Primero Dios. Aquí en la ciudad de Allende hay un espíritu emprendedor muy grande. Sí. Muy grande. Y veo muchos emprendimientos muy interesantes. Sí, pues es las ganas de la gente de salir adelante. Exactamente. El interés. El interés. Y dónde empacan. Sí, fácil. Vamos a mostrarle a mí. Sí, aquí es donde ya nos llega la miel. Ah, pero este... No, pero Lucía, el olor. El olor. Qué rico es trabajar aquí. Salimos bien llenos. Sí, ¿verdad? Qué, 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 qué olor. Es un perfume. Es un perfume. Exactamente. Es un perfume estar aquí. Entonces la miel llega aquí. Sí, la tenemos en el tanque ya decantada y luego le damos un proceso de filtrado y luego ya de ahí sale a las tuberías y la pasamos a los tanques de envasado. A los tanques de envasado. Sí. Y entonces llega aquí por la tubería, cae en los tanques de envasado. En los tanques de envasado. Y ahorita tenemos, manejamos las dos modalidades, el envasado manual y automático, semi-automático. Ahorita por la temporada que empieza el verano, la producción baja un poquito la demanda y empezamos a utilizar lo que es el envasado manual. En invierno, cuando hay un poco más demanda, manejamos algo de envasado semi-automático. Nosotros nos gusta tener la miel en los tanques fresca. Le decimos al cliente, prefiero que me estés comprando cada semana, yo te la mando cada semana, no me compres para cinco o seis meses. Yo quiero que la gente reciba el producto fresco, nuevo, para que la miel tenga más propiedad. Está excelente. Y aquí es, tiene una medida aquí. Sí, es para darnos una idea de qué tanta miel tenemos para cuestiones de inventarios y de manejo. Y manejamos varios tanques porque la miel sale caliente. Sale caliente. Se le da un calor para poder filtrarla. Le damos un calor con medida controlada porque si sube de grados, la miel pierde propiedad. Y cuidamos nosotros eso. Que la miel llegue a consumidor lo más íntegra o lo más completa posible. Es evidente que ustedes están en este negocio con una visión de salud definitivamente. Definitivamente. No nomás comercializar. Nos preocupa que a la gente le llegue el producto de calidad porque nosotros ya lo tenemos comprobado que la miel es un alimento medicinal. Y queremos que la gente que nos consuma realmente sienta los beneficios de consumir nuestra masa. Pues hombre, esto es maravilloso, el olor es maravilloso y el entusiasmo que ustedes irradian. ¿Por qué no vamos a un lugar y tenemos una corta entrevista que quiero conocer un poquito más acerca de ustedes y su desempeño? Claro que sí. Adelante, pásele. Muchas gracias amigos que siguen con nosotros en Historias de Región. Hoy, en esta historia que es muy dulce entre la miel, con la familia Salazar, que me acompaña, el fundador de esta empresa, don Ovidio Salazar, su esposa, Lucía, quien ahora ha recibido el legado y está desarrollando este gran proyecto. Y quisiera preguntarle, Lucía, ¿qué es lo que usted considera el legado más grande que ha recibido de sus padres? Pues yo creo que el trabajo en equipo, la unidad de la familia, porque somos una empresa familiar, que crecimos aquí siempre con el esfuerzo, con la cooperación entre hermanos. Entonces, sí, eso ha sido muy determinante para nosotros como familia, para mantenernos unidos, el trabajar, el no rajarnos. Claro, es que qué viene. Y no es fácil gobernar una familia de nueve hijos, ¿no? Y la mamá juega un papel, un rol muy importante. ¿Cómo lo dice usted, señora? Porque si tiene la energía que tiene Lucía, y yo conozco a Patricia también, que tiene una gran energía, ¿cómo hizo para gobernar? Batallando mucho. Pero fueron muy trabajadores sus hijos en el negocio familiar. Sí, 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 pues batallé un poco, ¿verdad? Porque yo empecé envasando de botecitos de, de, ¿cómo son? De las papillas, de las papillas, de eso, ¿verdad? Me los traían y los herrían muy bien y se los envasaba porque él me traía las tinas todavía, porque no había... Las tinas de miel. Sí. Y usted las envasaba. Y yo las envasaba para darles trabajo a estos que no hay aquí a suerte. Y les pedía que le ayudaran. En una cajita de zapatos, ahí les ponían los botecitos y le decía, tú te vas, vete todo derecho por aquí. Un bote de guerra, ¿no? Un botecito de guerra. Sí. Y le decía, ¿los van a llenar ustedes? ¿Les pedía que lo llenaran? Sí, sí, ellos me ayudaban a llenarlo. Y ya lleno, ya tenía las cajas, ándale tú, vete por aquí, tú por allá. El bote que me venda, te voy a dar un peso, pues en aquel tiempo. Ah, ¿los mandaba a vender? A vender. De veras. Bueno, eso es muy importante para formar emprendedores. Exacto. Una vez me dijo el rector del TEC de Monterrey, que es una institución que ha desarrollado mucho el emprendedurismo, me dijo que una cualidad fundamental del emprendedor es que sepa vender. Así que usted, es más, me dijo, si no sabe vender, no me lo des por emprendedor, me dijo a mí el rector del TEC, que estuvo mucho tiempo ahí, el ingeniero Rafael Rangel. Rafael, sí. A ver, tú sabes. A la hora del sábado, a ver, ya tenía ahí anotado, lucía tanto, la otra, la otra, todos. La ven pagarles, la venta de cada año. Y se quedó uno ahí, dijo yo, mamá, oye, pues no te tengo anotada, ¿cuántos vendiste o qué? No, pues entonces se me quebraban por eso, pero yo te dije que ahí estaba otra caja, para que lo hiciera. Y no me quedó dinero, dijo, lo siento mucho. No, jateó y lloró y ahí le aventó cosas. Me había enojado. Pero el lunes, ándale, déme la caja. Eso sí, aprendió la lección. Me dolía mucho porque dije, amor, fui muy dura. Pero dije, tengo que enseñarlos porque, pues, económicamente estábamos batallando mucho. No, no, no se completaba con todos. No, pero empezamos de la nada, empezamos de la nada, con dinero del banco prestado. O de, digo, algunas personas que los prestaban dinero, pañitarles, 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 pues no teníamos nada. Nada, para meterle a las cortinas. No había recursos, nada, absolutamente nada. Y papá no tenía dinero tampoco, es que a quien yo, él nomás me firmaba cuando yo sacaba un préstamo, papá era el que firmaba como garantía. Como aval. Porque, claro, yo no tenía nada. Sí. Quiero ver. Y cuántos, en este momento, cuántos de los hijos están alrededor de esta empresa? Somos tres. Ahorita somos tres hermanas, las que estamos ya aquí al frente del negocio. Y se distribuyen las diferentes áreas. Sí. Yo soy la directora general, tengo una hermana que es la ingeniera química y ella tiene todo el área de calidad y de procesos. Y otra de mis hermanas es de administración y ella es la encargada de todo lo que es el área de producción en el sentido administrativo de la planta. Conseguir miel y todo. ¿Y toda la distribución que tienen es aquí en la región o distribuyen en otras partes del país? Pues tenemos distribución a nivel nacional y actualmente internacional. ¿Así a dónde mandan miel? Pues acabamos de tener unas operaciones hacia Asia. ¿Ah, sí? Estamos incursionando en el mercado asiático, específicamente China. ¿Y qué es miel así? Es la miel de nosotros, la marca de Don Ovidio. Sí. Que tanto que se lo querían llevar de muestra. ¿Ah, sí? Sí. Por su condición de salud, dijo, oiga, si Don Ovidio está consumiendo esta miel, pues vamos a hacer anuncios allá con la foto de Don Ovidio. Pues yo llegando a la casa a veces era mi esposa, ¿sabes qué? En la mañana ya me dijeron allá que se trate de medio vaso de agua y échale una cucharada de polen y un poquito de miel. Y aquí abajo de la lengua un poquito de jalea real. Y si no me crees, me dije, va a ver a Don Ovidio y a su esposa y vas a crecer. Sí, gracias a eso. Así que están mandando a China. Sí. Y es miel, no están mandando polen ni nada, es miel fundamentalmente. Es miel fundamentalmente. Pura miel. Ahorita empezamos con China, ellos vinieron a buscar con nosotros. Ah, sí. Qué bien. Y ya les vendimos el primer, ya salió el primer embarque para allá, para China. Y en sus recuerdos de niña, Lucía, ya nos dijo su mamá desde la perspectiva de la madre cómo administraba la disciplina. ¿Y cuál considera usted que fue para ustedes lo más importante que recibieron de sus padres? Porque su mamá los gobernaba, evidentemente los gobernaba muy bien. Sí, nos gobernaba muy bien, la verdad que yo creo que el, ¿cómo se llama? La terquedad, la insistencia de ella, porque pues no es fácil con tanto, si uno de niño no querías, uno no querías hacer nada. Lo que querías hacer era irte a jugar. Sí, claro. Pero ella siempre, nunca nos dejó, nunca dejó decir, ay no, no, está bueno que se vaya, no. Siempre estaba, ándele, ándele, ándele. O sea, les exigía. Nos exigía, nos exigía bastante. Y siempre estaba al pendiente de todas, nadie nos podíamos desaparecer hasta que no hiciéramos la tarea. Y siempre fue de darnos una tarea. Si no era de miel, había unos perales y hasta nos ponían a hacer conserva de pera, a pelar peras. Sí. Tinas de peras. Entonces yo creo que eso nos marcó a todas, mis hermanas y mis hermanos, porque crecimos en un ambiente de esfuerzo y de trabajo. No había, en el primer lugar no había dinero. Claro. Yo tenía que sacar préstamos. Había que ir a buscarlo, ¿no? Pues lo hicieron, lo hicieron muy bien. Y yo les quiero agradecer, queridos amigos, por acompañarnos en esta Historias de Región, donde hemos podido ver el esfuerzo, el trabajo, la disciplina, y sobre todo un negocio construido con la misión de la salud. Gracias por acompañarnos en Historias de Región. Muchísimas gracias por la oportunidad de visitarlos aquí en este negocio con tanta orientación a la salud. Pero antes de irme, quiero llevarme algo. Sí. Algo de lo que ustedes me dijeron. Quiero llevarme polen. Claro que sí. Y también jalea real. Pero, Lucía, quiero que me lo venda, por favor, que me diga cuánto cuesta esto. Mire, el polen tiene un costo, digo, vale 50 pesos y la jalea vale 120, pero se lo vamos a regalar, profe, para que nos pruebes. Es un regalo. Bueno. Pero le digo el precio para que sepa que con poco dinero nos podemos curar. ¿Y cuándo se vence este producto para saber en cuánto tiempo tengo que terminarlo? Mire, el polen y la jalea son productos naturales, no tienen caducidad. Le ponemos una caducidad porque empieza a perder sus propiedades, pero no te hace daño. Lo que le pasa al polen se empieza a oscurecer con el tiempo. Y es cuando decimos, no, ya no sirve. Si te lo tomas, no te va a hacer daño. Pero ya no tiene las propiedades. Por ser natural, a través del tiempo empieza a perderse sus propiedades. Muy bien, pues muchísimas gracias. Muchas gracias a usted. Además, saben bastante ustedes de estos productos y de esta industria, ¿no? Sí. Le vamos a regalar un frasquito de miel también para que pruebe la auténtica miel de azar de aquí de la región citrícola. Es una miel de un sabor muy característico de nuestra zona. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, profe. Gracias por visitarnos. Que Dios siga bendiciéndolos. Igualmente. Muchas gracias. Son verdaderamente una inspiración. Muchas gracias. Gracias a usted. Pásele. Gracias. Hasta luego. Esta empresa sí que es de un grato olor, de un dulce sabor, pero de sólidos fundamentos en sus valores. Qué importantes valores familiares. Además, están en el negocio, más allá de la comercialización, que es importante para el éxito de cualquier negocio, están enfocados en la salud de la población. Y eso es muy importante. Así se va construyendo la región, con historias de región como las de la familia Salazar en la Pícola de Allende. Muchas gracias por acompañarme en esta dulce visita. Los espero en nuestra próxima Historias de Región. Gracias.